¡Eso! Cobra mi corazón, de cerca vengo yo, solo para cantar Después de ver que a mí no se queda triste por vaga Cuando llegue lo de Barrupe, el que se da me perderé Me ando siguiendo el vino y detrás del poncho el amanecer Me ando siguiendo el vino y detrás del poncho el amanecer Segunda Italia, pa'lita, salga ¡Eso! La Samba llora allá, dorado está el maizal Justo para el otoño, desale el viento mi soledad Justo para el otoño, desale el viento mi soledad El tiempo que te vas, solito quedo yo Pero la Barrupe ya me irá cantando su tozo Cuando llegue lo de Barrupe, el que se da me perderé Me ando siguiendo el vino y detrás del poncho el amanecer Me ando siguiendo el vino y detrás del poncho el amanecer ¡Fuertes aplausos! Gracias Mario, María Anita y Oque